Bueno, este señor, que fue un gran futbolista, no le quito mérito a ello, que luego fue un consumidor de drogas, un tipo tremendo, con una conducta lo más inapropiada para la gente joven, que estaba siguiéndolo, no ha sido ejemplo absolutamente de nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, pues ahora son tal la cantidad de demandas de paternidad que hay... que no van a poder repartir ni entre los... ¿Qué tienen que hacer? No, no, la herencia no se puede repartir, eso ya está por descontado, y ahora empieza la historia de los ADN de toda esta gente, que bueno, ya sabes que como el pisuerga pasa por Valladolid, también se apuntará mucha gente a decir lo que ha pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro, es que eso siempre, si suena la flauta, es por casualidad, me parece muy bien. Y entonces, bueno, pues me parece que ahí la humanidad ha hecho, o la humanidad, digamos, los argentinos, pero sobre todo los argentinos, han hecho una feria de todo esto verdaderamente tremenda. Argentina tiene que ser algo más culta que todo esto, eh, tienen que... Sí, muy bien, que honren a este señor como futbolista, pero que de ahí a que ya sea el héroe nacional y que sea tal, pues mira, no, 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 no.